Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 16 de febrero, sexto domingo del tiempo ordinario. Evangelio de San Mateo, versículos del 17 al 37, en su versión breve. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. ¿Qué pensará Jesús de nuestra forma de vivir y de actuar en relación con la ley? En este texto sus palabras revelan la tensión de sus propuestas en su tiempo y ahora. Había quienes alegremente decían que toda la ley estaba superada y ahora se podría vivir en libertad dejando a un lado la ley de Moisés. Otro grupo se agujerraba a la ley y entendía que Jesús era un cumplidor de la ley y que así se lo exigía a los nuevos adeptos. ¿Cristo quiere abolir la ley? No. Cristo quiere encontrar el verdadero sentido de la ley y darle su justo valor. No propone la ley por la ley. La ley propone ir más allá, al interior del hombre y a su relación con Dios, con los demás, consigo mismo. En pocas palabras resume su posición afirmando que la ley estará basada en una verdadera justicia, sino pierde su sentido. Cristo proclama la verdadera libertad del corazón y no un libertinaje que justifique acciones irracionales al amparo de la ley. Cristo mira el corazón del hombre y quiere poner en él una nueva ley basada en la justicia y en el amor, con relaciones que se centren en el reconocimiento de cada persona como hijo de Dios, como heredero del reino. Atrás queda el formalismo y el legalismo que cosifican a las personas y las someten al yugo de leyes sustentadas en el capricho de unos cuantos. Y después de centrarnos en esta justicia, que debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, Cristo nos presenta varios casos en que se deforma la ley. Casos que no quedan en el ayer ni en el olvido, sino son muy actuales. El pasaje de este día nos centra en tres cosas. El respeto a la vida de la persona, la sinceridad en las relaciones y el valor de la palabra. Inicia por lo elemental, el respeto a la vida. Está muy lejano de lo que diariamente escuchamos en las noticias. Actos demenciales que rompen con la armonía de la comunidad y destruyen vidas inocentes. Cada día amanecemos con el sobresalto, preguntándonos qué nueva masacre ha sucedido o si no ha sido atacado a alguno de nuestros conocidos. Las escenas se repiten constantemente y a cada acto salvaje, que creíamos que era lo peor, se añade uno nuevo con más encarnizamiento y con peores maneras de tortura. Personas que parecían tan cuerdas y transparentes, servidores públicos, modestos obreros, se descubren como estafadores y crueles criminales. ¿Qué sucede con nuestra humanidad? ¿Hasta dónde seremos capaces de llegar? Hay quienes proponen la pena de muerte o castigos más severos como solución. Pero mientras no nos descubramos como hermanos, como hijos de Dios, mientras el hombre o el poder sean el único parámetro de la ley, se seguirá despreciando la vida de los pequeños y se seguirá cegando impunemente vidas inocentes. Cristo va más allá y nos pide no sólo el respeto a la vida, sino también a la dignidad de la persona. No podemos vivir en el odio, en el insulto y la descalificación. Cuando odiamos, nosotros mismos estamos perdiendo la esencia de nuestra identidad. Igualmente, habla Cristo de la sexualidad y del divorcio. No se puede mirar a la persona sólo como objeto de placer. Mientras las relaciones no estén fundadas en la aceptación del otro con toda su dignidad y con todos sus derechos, las relaciones serán solamente superficiales, utilizarán a las personas y se llegará a los extremos de abusos, trata de personas o esclavitud sexual. Con frecuencia entramos en la dinámica del mundo, del poder y del placer y nos olvidamos que el amor conyugal está llamado a ser exclusivo, total e incondicional para toda la vida. Cristo no propone una absurda concepción de la persona donde se esconde o no se puede hablar de la relación sexual, sino la verdadera exigencia del amor que nace en las personas que realmente se aman. Nuestra sociedad necesita personas que sepan vivir, testimoniar y defender el proyecto del amor indisoluble. Personas que vayan más allá de la búsqueda del placer irresponsable. Jóvenes que se arriesguen a vivir en plenitud un amor fiel, responsable, comprometido. Finalmente, Cristo resalta el valor de la palabra. Si en aquellos tiempos la palabra necesitaba ser reforzada con juramentos, ahora necesita documentos y papeles que la hagan creíble. Pero ni así. Encontramos acomodaciones, subterfugios, letras chiquitas o pactos no cumplidos. La mentira y la corrupción invaden las relaciones y Cristo nos exige que le demos su verdadero valor a la palabra. Él, que es la palabra hecha carne, la palabra hecha relación, nos pide que seamos coherentes con lo que hablamos. No habrá leyes que puedan superar las mentiras cuando se adueñan del corazón. Necesita el hombre descubrir su relación íntima con la verdad y defenderla siempre y en todas partes para ser fiel a su propia vocación. En resumen, hoy Cristo nos llama a que miremos nuestro corazón. No puede un corazón dividido por el odio, por la mentira, por el placer, presentarse dignamente ante Dios. Miremos cómo estamos viviendo las leyes. Si solamente las cumplimos, si brotan de nuestro interior o si vamos caminando por la vida con el corazón dividido y sin armonía, ni con Dios, ni con los hermanos, ni con nosotros mismos. ¿Qué queda hoy en nuestro corazón? Sigamos meditando las palabras de Jesús. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Señor, que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos descubrir los caminos de la verdad, del amor y de nuestra propia dignidad, que nos lleven a vivir en tu presencia. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.